Ricardo Ferretti está en el ojo del huracán, pero no por la eliminación de Juárez, ni por la goleada que su ex-equipo Los Tigres le propinaron a Los Bravos. Tras dicha derrota 3-0 en el Volcán, el Tuca asistió a la sala de prensa para la conferencia. Ahí, el brasileño antes de comenzar, con las preguntas de los reporteros, se expresó. Entonces que no esté interfiriendo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay viejas o no, ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? Puros machos entonces. Qué bueno, has seleccionado bien. Sí, muy bien. Ya estás limpiando la casa. Empezamos. Bueno, de este lado. Para ese partido de la jornada 17 de la apertura 2021, Tuca regresó al estadio universitario, inmueble que fue su casa durante el largo tiempo que fue entrenador de los felinos. Ricardo se fue de ese lugar con un grato recibimiento de la afición, con la goleada y la eliminación, pero también con lo que podría representarle un problema por sus polémicas declaraciones, que por cierto en las redes sociales ya los tachan de discriminatorios. ¿Por qué no apagan esto? ¿Por qué no apagan esto? Entonces que no esté interfiriendo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay viejas o no, ¿verdad? Maricones. El primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? Sí, man. Puros machos entonces. Qué bueno, has seleccionado bien. Sí, muy bien. Ya estás limpiando la casa. Empezamos. Bueno, de este lado.